Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas de este martes. Bienvenidos. Autoridades anunciaron la construcción de 156 módulos para almacenar la vacuna del COVID-19. Sin embargo, no han adelantado una fecha probable para la llegada y aplicación de las vacunas contra esta enfermedad. De acuerdo con la oferta publicada en la Bolsa de Productos y Servicios, el Ministerio de Salud ha dispuesto de 384.557.26 dólares para la remodelación y construcción de cuartos fríos con capacidad de almacenar vacunas de hasta menos 45 grados centígrados. Según esa oferta, los fondos de esa contratación provienen de préstamos externos. El presidente Nayibukele justificó el gasto asegurando que cuando finalice el proceso de vacunación, estos módulos serán utilizados como bibliotecas digitales en escuelas públicas. Estados Unidos está recortando la ayuda militar extranjera a El Salvador a pesar del intenso cabildeo del presidente Nayibukele en Washington buscando contrarrestar las críticas sobre haber llevado a El Salvador por un camino autoritario. Incluida en el proyecto de ley de gastos federales, había una disposición que prohibía el acceso a El Salvador, Guatemala y Honduras a un programa del Departamento del Estado que financia la compra de equipo de defensa estadounidense. El Salvador ha recibido alrededor de 15 millones de dólares a través del programa desde 2016 incluidos 1.9 millones de dólares este año. Honduras y Guatemala recibieron dichos fondos por última vez en 2018. Un total de 69 personas han sufrido quemaduras este año durante el periodo de festividades a causa del uso de pólvora según las autoridades que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil de El Salvador. Según sus estadísticas hay dos menores de un año afectados, 12 de 1 a 4 años, 12 de 5 a 9 años, 15 de 18 a 10 años y 35 personas de 19 a 59 años. A estos se les agrega en el caso de tres mayores de 60 años quemados. Según el viceministro de Gestión y Desarrollo de Salud, Carlos Alvarenga, hay 28 casos de pacientes quemados por morteros, siendo esas lesiones las que provocan más daño. Y el gobierno de El Salvador amenaza con acabarse los fondos del 2021 en los primeros cuatro meses del año y luego pedir más dinero a la nueva Asamblea Legislativa, según expresó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. La amenaza fue retomada por el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter, intentando justificar que los diputados redujeron el presupuesto de obras públicas en un tercio del original y cuatro meses es justamente un tercio del año donde entrará la nueva Asamblea. Tras las afirmaciones, economistas y abogados han mostrado preocupación, ya que afirman que gastar el presupuesto en cuatro meses y pedir más dinero a la nueva Asamblea podría generar más endeudamiento. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que cate todas las recomendaciones que sean necesarias. Soy Ana Vilma Marquelli y regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.